No me digas que lo nuestro se ha acabado No me digas que el amor se terminó No me digas que te marchas de mi lado corazón No me digas que lo nuestro fue un error Y si es así, quiero saber Explícame en qué fallé No me digas que tú eres la culpable No me pidas que te olvide, por favor No me digas que no quieres lastimarme Mejor ven y dime cuál es la razón No me digas que lo nuestro se ha acabado No me digas que el amor se terminó No me digas que te marchas de mi lado corazón No me digas que lo nuestro fue un error Y si es así, quiero saber Explícame en qué fallé No me digas que tú eres la culpable No me pidas que te olvide, por favor No me digas que no quieres lastimarme Mejor ven y dime cuál es la razón Y si es así, quiero saber Y si es así, quiero saber Y si es así, quiero saber Explícame en qué fallé No me digas que tú eres la culpable No me pidas que te olvide por favor No me digas que no quieres lastimarme Mejor ven y dime cuál es la razón Mejor ven y dime cuál es la razón Mejor ven y dime cuál es la razón Quiero tener tu amor, por eso te estoy cantando Ya no puedo con las ganas, ya no sé ni lo que hago Por cielo, por mar y tierra y por todos lados Pareces no verme ni oírme, me estás ignorando Solo quiero pedirte que me digas qué hago Para poder probar el sabor de tus labios Porque la luna me está esperando con la fría soledad Pero tú solo dime cuándo y nunca te arrepentirás Hazme una señal para seguirme intentando Quiero poderte besar y no tan solo soñarlo Porque en tus labios están lo que yo estoy buscando Hasta dime que sí, aunque no me digas cuándo Tienes con tus labios están lo que yo Toda sangre es muy el niño Por aquí una hormigishment tas fuera ¡Suscríbeteол! ¡Eres muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva tu поряд Click! Ya me intenté con mariachis y con mi guitarra Y solo logré enfadarte pues ahora ya no me hablas Te dejo notas y flores y tú no las pelas Y solo miro que pasas y ya ni volteas Solo quiero pedirte que me digas que hago Para poder pasar esta noche en tus brazos Porque la noche me está esperando con la eterna soledad Pero tú solo dime cuándo verás que no te arrepentirás Hazme una señal para seguirme intentando Quiero poderte tocar y no tan solo soñarlo Porque en tu cama está lo que yo estoy buscando Anda dime que si, aunque no me digas cuándo Anda dime que si, aunque no me digas cuándo Anda dime que si, para no estarte rogando No me digas que si, aunque no me digas cuándo No me vuelvas a dejar Pues tu ausencia causa mal El vivir sin ti no sé Sin mí has de estar igual Es horrible la verdad Libiar con la soledad Nada podemos hacer Solo nos queda esperar Que pase el tiempo para mirarnos Y poder darnos felicidad Que pase el tiempo para jurarnos Por siempre amarnos hasta el final Si hacer una eternidad Desafortunidad, estas noches de ansiedad Sé que tú no estás mejor, para ti han de ser igual No me vuelvas a dejar, pues su ausencia causa mal Nada podemos hacer, solo nos queda esperar Que pase el tiempo, para mirarnos y poder darnos felicidad Que pase el tiempo, para jurarnos, por siempre amarnos Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! Yo sé que tienes maldito el corazón Y a todo a quien te acercas le haces daño Hoy sé que solo jugaste con mi amor Y me duele tanto aceptarlo Y tu veneno penetró hasta mi razón Y ahora como un loco yo he quedado Porque nunca te enamoras, solo buscas diversión Porque nunca has comprendido lo que significa amor Porque se tienes maldito el corazón Y ahora como un loco yo he quedado con mi amor Y ahora como un loco yo he quedado con mi amor Y ahora como un loco yo he quedado con mi amor Hoy sé que nunca, nunca te importe Y creo que eso es lo que más me duele Porque nunca te enamoras, solo buscas diversión Porque nunca has comprendido lo que significa amor Porque se tienes maldito el corazón Porque nunca te enamoras, solo buscas diversión Porque nunca has comprendido lo que significa amor Porque se tienes maldito el corazón Porque se tienes maldito el corazón Porque nunca te enamoras, solo buscas diversión Porque nunca has comprendido lo que significa amor Porque se tienes maldito el corazón Porque se tienes maldito el corazón Porque se tienes maldito el corazón Porque fascina una compadre al corazón Porque se tienes maldito el corazón Y ahora como te iniciou Y ahora te vas a entregar Comoatore Y ahora vas a entregar Y ahora vas a entregar Puedes pedirme que me vaya y que me aleje de tu vida, decirme un mundo de palabras, llenas de odio y de mentiras. Puedes pedirme que te deje en paz, que por tu parte amor ya no hay, pero no me pidas que te olvide, dime lo que sea menos eso. Porque aunque no quieras, siempre llevaré tus besos. Música Sé que no fue lo que esperabas, y si tu no, yo si te amaba. Música Ahora me pides que me vayas, no te prometo que no vayas. Música Puedes pedirme lo que quieras, hasta desearme que me muera. Música Pero no me pidas que te olvide, dime lo que sea menos eso, porque aunque no quieras, siempre llevaré tus besos. Música 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 El tiempo ha pasado y he estado pensando, si te acuerdas de mi, entre tanto vacío que dejaste al partir, que fue de tu vida quisiera saber, que ha sido de ti. Música Si encontraste el amor verdadero, o si piensas en mi, pero no, no se donde estarás, abrazando recuerdos, olvidando tristezas, que dejaste al marchar. Música Tal vez, algún día vuelvas a mi, pues no pierdo la esperanza, que te acuerdes. Música Que tú te acuerdes de mi, 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 para borrar de esta historia este triste fin. Música Si tú te acuerdes de mi, de mi, de mi, si tú te acuerdes de mi. Música Música En una tarde lluviosa y fría me dijiste adiós La lluvia que caía del cielo mi llanto confundió No pudiste notar que lloraba por tu amor Te alejaste de mí como un ar que en el cielo voló Recuerdo que vagaba en las calles con mi soledad Embriagado como alma en pena en la oscuridad Mas el tiempo pasó y todo tu amor se olvidó Al verte llena de alegría en brazos de otro amor Y hoy te vuelvo a encontrar llena de soledad y sin nadie Que te ha visto llorar llena de soledad perdida en esta gran ciudad Que preguntas por mí, quieres regresar, quieres encontrarme No puedes olvidar que te quise en verdad Y mi amor no supiste valorar No puedes olvidar que te quise en verdad Recuerdo que vagaba en las calles con mi soledad Embriagado como alma en pena en la oscuridad Mas el tiempo pasó y todo tu amor se olvidó Al verte llena de alegría en brazos de otro amor Y hoy te vuelvo a encontrar llena de soledad y sin nadie Que te ha visto llorar llena de soledad perdida en esta gran ciudad Que preguntas por mí, quieres regresar, quieres encontrarme No puedes olvidar que te quise en verdad Y mi amor no supiste valorar Y hoy te vuelvo a encontrar llena de soledad y sin nadie Nadie Que te ha visto llorar llena de soledad perdida en esta gran ciudad Que preguntas por mí, quieres regresar, quieres encontrarme No puedes olvidar que te quise en verdad Y mi amor no supiste valorar No puedes olvidar que te quise en verdad ¡Gracias! Quiero entregarte un amor sincero que dure más que la eternidad Quiero hacer una cama de estrellas y ahí en las noches poderte amar Quiero arrancarte la piel a besos, ser uno solo en la intimidad Quiero entregarte mi vida entera y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Quiero robarle la luna al cielo para guiarte en la oscuridad Quiero escribir la canción más bella y para ti poderla cantar Quiero tenerte siempre en mis brazos y poseerte una eternidad Quiero entregarte mi mundo entero y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Quiero entregarte un amor sincero que dure más que la eternidad Quiero hacer una cama de estrellas y ahí en las noches poderte amar Quiero arrancarte la piel a besos, ser uno solo en la intimidad Quiero entregarte mi vida entera y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Quiero robarle la luna al cielo para guiarte en la oscuridad Quiero escribir la canción más bella y para ti poderla cantar Quiero tenerte siempre en mis brazos y poseerte una eternidad Quiero entregarte mi mundo entero y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Dime si es verdad que por mí ya nada sientes Sé muy bien notar enseguida cuando mientes Dime si es verdad que fingiste todo el tiempo Nada ganarás al seguir con este juego Dime si es verdad lo que tus ojos me dicen Márcame un final para no ser infelices Me puedes ir si es así No tiene caso seguir amándote si tú No sientes nada por mí Oh, 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 y hasta la muerte poderte amar Dime si es así Dime si es verdad que fingiste todo el tiempo Nada ganarás al seguir con este juego Dime si es así Dime si es verdad lo que tus ojos me dicen Márcame un final para no ser infelices Dime si es verdad, por favor sé que ese llanto No te calles no te calles más No te calles más lo que has ocultado tanto No te calles más lo que tus ojos me dicen Te puede decir si es así No tiene caso seguir amándote si tú No sientes nada por mí Amándote si tú No sientes nada por mí Amándote si tú No sientes nada por mí ¿Dónde ha quedado aquel hombre de mil valores? ¿Dónde podía ser que haya estado el hombre de aquel personaje de puento y real? Que piensa y sueña que nada es verdad Solo imagina que ella no morirá Es una canción que hice para ti Esa es la manera de hacerte sentir Que mi corazón no puede resistir Es vida por amor Fuiste paciente y fiel Con todos mis errores Siempre tengo en la piel El sabor de tu roce Y recuerdo aquel caro perfume especial Solo lo usabas a la hora de amar Y juro que ahora y por siempre en mi mente estarás Es una canción que hice para ti Esa es la manera de hacerte sentir Que mi corazón no puede resistir Es vida por amor Oh, no Es una canción que hice para ti Esa es la manera de hacerte sentir Que mi corazón no puede resistir Es vida por amor Oh, no Es una canción que hice para ti Esa es la manera de hacerte sentir Que mi corazón no puede resistir Que mi corazón no puede resistir Es vida por amor Uye, 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 uye Uye, 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 uye Desesperación Tristeza y dolor, siento en mi interior, si no la tengo conmigo Se opaca mi voz, crece el sentimiento, la grito con la soledad Y la lágrima, es la que habla por fin Al cerrar los ojos, sentí su calor, un beso situado en mi boca Pero al despertar, nada era verdad Estaba solo, con su recuerdo Una guitarra, y esta canción Esta situación De estar sin su amor, va matando lento, a este corazón Y opaca mi voz, crece el sentimiento, la grito con la soledad Y la lágrima, es la que habla por fin Al cerrar los ojos, sentí su calor, un beso situado en mi boca Pero al despertar, nada era verdad Estaba solo, estaba solo Con su recuerdo, con su recuerdo Una guitarra, una guitarra Y esta canción Desesperación Tristeza y dolor Siento en mi interior, si no la tengo conmigo Siento en mi interior, si no la tengo conmigo Vine un día a buscarte, a decirte lo que siento Y que puede tengas la razón Solo había diversión Solo había diversión, ya no había comprensión Y ahora quisiera volver a comenzar Yo deseo volver a continuar Y no volver a recordar Y es que siempre estoy pensando En tu amor Ahora aquí estoy otra vez Y sé que comprenderás Eso prueba que estoy loco Por tu amor Tenías razón Creo estar loco Oh, pero creo que soy el loco A quien amas tú No es tarde aún Para cambiar Sé que quizás Tengas razón Y yo esté mal Recuerdo que te conocí Y no querías platicar Y no querías platicar Pero al fin pude hacerte sonreír No tenías a quien amar Y te dije aquí estoy Toda mi locura puedes disfrutar Vine un día a buscarte A decirte lo que siento Y que puede tengas la razón Solo había diversión Ya no había comprensión Y ahora quisiera volver a comenzar Tenías razón Creo estar loco Oh, pero creo que soy el loco A quien amas tú No es tarde aún Para cambiar Sé que quizás Tengas razón Y no es el mal No es el mal No es el mal No es el mal Tenías razón Sé que quizás Creo estar loco Creo estar loco Oh, pero creo que soy el loco A quien amas tú No es el mal No es el mal No es el mal Sé que quizás Tengas razón Y no es el mal Sé que quizás tengas la razón 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 Ya no tengo por quién Llevar rastro a su casa Cortarme de la raza Quedar bien con sus jefes Con sonrisas falsas Ir diario a algún gimnasio Pa' bajar la panza Ya no tengo por quién Ya no tengo por quién Ya no tengo por quién Fa' bajar la panza Por qué no tengo por quién Gracias.